... Buenas tardes, que no sé si lo he dicho, disculpadme. Comenzamos el Pleno Extraordinario. Según el artículo 79 del ROF, el plazo para la adhesión de esta medida de solicitud obligada concluye el 22 de octubre del 2019, habiendo sido notificado a este ayuntamiento mediante correo electrónico el 11 de octubre del 2019 y, como consta en el expediente, hay que acogerse por obligatoriedad a la aplicación de la medida 3 y pasamos en este caso a la parte resolutiva. El primer punto es la declaración de urgencia de la sesión. Ya he comentado anteriormente por qué hay que hacer este pleno extraordinario urgente y, en este caso, se convocó cuando el Departamento de Intervención y Tesorería tuvieron los informes. Como he dicho anteriormente, en la convocatoria se explica que el 11 de octubre del 2019 recibimos un correo electrónico y, hasta la fecha en que el Departamento de Tesorería e Intervención pudieron terminar los informes, no se pudo convocar el pleno para hoy, 21 de octubre. ¿Algún portavoz o concejal desea intervenir? Pues se somete a votación la declaración de urgencia de la sesión. ¿Votos a favor? Y ahora pasamos al siguiente punto número del día, el expediente 5.755, operaciones de crédito, agrupación de préstamos, plan de pago a proveedores. Gracias. 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 Comprendo a veces la rapidez con la que desde el Ministerio nos exigen la devolución de informes para ser aprobados y, por eso, pues estamos a favor de que se apruebe de forma urgente. Y, por la refinanciación, en este caso, el cambio de financiación de lo que nos queda de pago a proveedores nos queda de pago a proveedores, lógicamente vamos a estar a favor. Todos los informes técnicos avalan acogernos al préstamo, a la agrupación de préstamo. Y, además, tenemos en cuenta que el tipo de interés aplicable es bastante aceptable llevando a cabo el mercado que tenemos hoy. Por tanto, creo que es una buena medida y, por tanto, el Partido Popular va a votar a favor. Nada más. Muchas gracias, señor Cañas. Señora Azuara. Pues la propuesta que traemos a este Pleno, que se ha tenido que convocar de forma extraordinaria y urgente por el plazo que nos exigía el Ministerio, es agrupar todos los préstamos que este Ayuntamiento tenía concertados con el ICO. Es una obligatoriedad que nos marca el Ministerio. Actualmente, el importe del préstamo es de 4.834.489,54. Tenemos que aprobar esto. Como ya saben, en un Pleno anterior aprobamos amortizar anticipadamente un importe de más de 4 millones y medio que, gracias al resultado de la liquidación presupuestaria, se podía llevar a cabo. Sin embargo, cuando fuimos a realizar la amortización anticipada del préstamo, se nos indicó que no se podía porque todos los préstamos ICO se iban a agrupar. En este caso, lo que hacemos es hacer primero este procedimiento para, posteriormente, continuar con el expediente de amortización del préstamo. Por lo que, la deuda que actualmente es de 4.800.000, si le quitamos la amortización que vamos a realizar, quedará un importe de préstamo ICO de 324.000 euros. También hemos tenido que modificar el plan de ajuste que se aprobó en el año 2012 y la única parte que nos dejan modificar, no podemos quitar ninguna de las medidas que se aplicaron en ese momento por la situación económica y lo único que podemos hacer es dejar los importes de endeudamiento que van a quedar después de esta agrupación y que, en realidad, a partir de que se haga la amortización del préstamo, tampoco van a ser los definitivos, puesto que se verán modificados. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señora Fuara. ¿Alguna intervención más, señora Ucaña? Pues se somete a votación el expediente 5.755-2019, operaciones de crédito, agrupación de préstamos, plan de pago a proveedores, votos a favor. 11. No habiendo más asuntos y agradeciendo, en este caso, a todos los concejales, y en especial a la secretaria municipal, que por eso se ha puesto también hoy y lunes a las 7 el pleno, agradeceros a todos vuestra asistencia y nos vemos en el pleno ordinario de este mes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.